¿Qué tal amigos? Hola, soy Marta Briseño del canal Conciencia Cósmica. Están invitados en el día de hoy a una extraordinaria entrevista. Conectamos desde Barcelona con Xavier Pedro. Xavier Pedro, más conocido como el terapeuta del alma, nos quiere compartir hoy varias respuestas y él con base a su experiencia pues nos va a orientar y ayudar en este proceso de nuestro aprendizaje en el planeta Tierra. Xavier Pedro, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias también a todas las personas que nos están permitiendo llegar en este momento a sus hogares. Hola Marta, gracias por invitarme y aquí estoy para compartir un ratito con vosotros. Muchas gracias. Gracias Xavier. Bueno, quisiera compartirles mi experiencia personal con Xavier Pedro. Encontré esos videos en un momento en que estaba pasando por una crisis y dentro de todos los temas que él estaba explicando, lo estaba buscando llevar a la vida práctica y me encontré que definitivamente existe una gran coherencia en todo aquello que Xavier Pedro nos comparte. Son diferentes temas y esta fue la forma como prácticamente encontré contacto con Xavier Pedro. desde la vida práctica, escuchando sus conferencias en un momento muy especial que estaba pasando particular, pero donde se puede decir que solo llevando a la vida práctica los ejercicios o las recomendaciones es la única forma de que nosotros podamos adquirir conciencia o conocimiento y avanzar en este proceso en nuestro planeta, que estamos buscando pero que no hallamos verdaderamente lo que vinimos a hacer. Háblanos un poco sobre la misión de vida, por favor. Bueno, mira, la misión de vida, sabes que ocurre que muchas veces no se encuentra porque se busca muy lejos. Es decir, idealizamos un poco la misión de vida. Muchas veces la misión de vida es algo tan normal como estar cuidando de los hijos a veces. Entonces, lo que tenemos que hacer antes de preguntarnos por la misión de vida sería si tú en algún momento estás reconociendo tu alma y si tu personalidad permite que tu alma se manifieste. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces el alma te está diciendo una cosa y la personalidad está haciendo otra. O por miedo, o por educación, o por un patrón adquirido. Entonces, muchas veces la misión de vida queda totalmente bloqueada y tapada por el entorno que has tenido, la educación que has tenido, el que te han dicho mejor que no mereces o que nunca vas a llegar a hacer aquello que tú soñabas, ¿sabes? Entonces, para poder hacer la misión de vida primero hay que ir hacia adentro y preguntarse, cuando yo tenía 5, 6, 7 años, 8 años, ¿qué es lo que me gustaba hacer? ¿Tenía alguna inquietud? Como aquella, mamá, quiero ser actor o quiero ser actriz, ¿no? Le dicen, ¿tú qué vas a ser actriz? Tú como tu padre, abogado, ¿no? Es como muchas veces los sueños de pequeños nos los quitan simplemente porque los adultos piensan que no podemos o que no merecemos o que no sabemos. Y ahí es donde empieza todo. Entonces, la misión de vida, para poder saber cuál es, tienes que ir hacia adentro, rescatar tu niño interior y ver qué te estaba diciendo tu alma antes de que fuera, entre comillas, corrompida por la mente o por la personalidad. Ok, Javier. Este punto de los niños es muy importante porque pienso que si se tiene la información a tiempo, se puede o sería como lo más correcto que los padres ayudaran a ese niño a conservar esas inquietudes desde el momento en que la empiezan a manifestar. Inclusive en este momento se está presentando que el potencial de los chicos es muy, muy adelantado y muchas de las veces, por ejemplo, teniendo capacidades, cualidades de poder percibir realidades que quizás sus padres no lo pueden ver, como son sus amigos imaginarios, las hadas, los gnomos, etcétera, etcétera. En muchas de las ocasiones se asumen actitudes que no ayudan al niño, como por ejemplo medicarlo, tratando como de controlar eso de una manera artificial porque no se entiende qué es lo que está pasando ahí con el niño. ¿Qué les podemos decir a los padres con respecto a cómo ir cultivando esa misión de vida que se mantenga, que no se apague por la personalidad desde niño? Bueno, aquí Marta está la clave de todo. El momento es tan importante en la Tierra ahora que es la clave de todo. Es decir, la enseñanza que se les da a los niños y lo que reciben en los primeros siete años de vida es muy importante. Es muy importante porque, de alguna manera, si nosotros empezamos a ver a los niños como almas dentro de un cuerpo físico y no como niños y entendemos que esa alma lleva ya innato algo, un aspecto que es una virtud, que es su misión de vida y la podemos rescatar antes de contaminar mentalmente a esa alma, tenemos ganado mucho. Porque entonces esa alma podrá dirigirse exactamente a lo que tiene que vivir, a lo que tiene que enseñar, a lo que tiene que perfeccionarse para hacer su misión de vida. Y no perderemos tiempo en que este niño, a ver lo que puede hacer, en qué carrera es mejor, sino que el niño ya irá dando las muestras de lo que innatamente él ya lleva consigo. Por eso estamos empezando ya a trabajar con profesores y con escuelas. Aquí en México voy a venir a trabajar con una escuela especial de donde están empezando a trabajar con eso y eso es muy importante ahora mismo. Mencionas que para encontrar nuestra misión de vida debemos reconocer nuestra alma. ¿Cómo se hace ese reconocimiento? El alma somos nosotros, es decir, este que está hablando es el alma a través de la personalidad llamada Javier Pedro. Entonces para reconocer el alma tenemos que separar lo que es la personalidad, que es el vehículo inferior, de nosotros mismos. Si tú trabajas con el niño interior, que es el que hemos perdido, el niño interior es el que nos rescata de lo que es el olvido del alma. ¿Y a través de qué podemos trabajar para reconocer el alma? De nuestras glándulas endocrinas y lo que yo llamo el teléfono endocrino que es la glándula timo, la glándula pineal y la glándula pipitaria, que nos recuerda nuestro origen y nuestra esencia. Nuestra alma está aquí presente y nosotros somos esencia. Decimos que somos presencia, nuestra esencia en este presente. Si yo soy capaz de mi esencia, que es mi yo superior, trasladarla a este presente, es cuando mi alma conecta perfectamente con mi personalidad y es cuando yo digo, yo ahora soy un ser humano consciente, que estoy haciendo mi misión de vida conscientemente. Eso sería la clave de ir dirigiendo a los niños para que pudieran empezar a hacer todo su misión de vida. desde un trabajo interno, por ejemplo, desde pequeños que sepan meditar. Pero meditar no quiere decir estar una hora con los ojos cerrados. Significa saber ir hacia adentro, tener un tiempo de introspección. Después también saber que lo que es importante en la vida, más que el objetivo, es el proceso. Es decir, muchas veces nosotros vivimos una vida como muy rápida y muy acelerada porque siempre queremos objetivos, conseguir objetivos, objetivos. Y no nos damos cuenta que lo más importante no es el objetivo, sino el proceso. Entonces, si los niños no viven el proceso y van a los objetivos, entran en una posesión, en una compulsión desmedida de consumismo. Por ejemplo, si al niño le haces vivir el instante y el momento presente, que cada instante es importante y que para llegar a un objetivo primero hay que hacer muchos procesos y tienen que disfrutar del proceso, el niño se olvida de la presión del objetivo. Entonces, tenemos que empezar a que el niño disfrute de cada momento en la vida. Bien, si yo tengo que ir de aquí hasta México, de la zona de México, y no disfruto del viaje, me he perdido ese viaje. Entonces, todo lo que pase de aquí hasta llegar a México es mi vida. Tomo el avión, estoy unas horas de avión. Si yo disfruto de ese proceso, luego llego a México y en México es el objetivo que yo tengo, ¿verdad? Imagínate que yo no disfruto de ese viaje. Me he perdido una serie de enseñanzas. Que podía haber aprendido mientras estoy en proceso de llegar a México. Ese problema que tenemos ahora, por ejemplo, con la ascensión. Todo el mundo habla de la ascensión. Pero no hablamos del proceso de la ascensión. Y claro, la ascensión es un final. ¿Pero qué pasa con el proceso? El proceso es el despertar del ser humano, el que poco a poco me voy dando cuenta de las cosas que ya no me interesan en la vida y voy abriendo conciencia. Ese es el proceso. Pero no me interesa el proceso. Yo quiero ascender. Entonces, si yo ahora hago una encuesta a 100 personas, seguramente que el 99% me preguntarán ¿cuándo vamos a ascender? ¿En qué fecha ascenderemos? Y esa no es la pregunta. La pregunta es ¿qué hay que hacer para ascender? ¿Entiendes? Entonces, estamos muy metidos en lograr el objetivo, pero muy poco en lograr un proceso que nos dé un objetivo consciente. Por ejemplo, con los niños. ¿Qué vas a hacer cuando seas mayor? No le preguntes eso al niño. Pregúntale en qué disfruta, en qué es lo que mejor sabe hacer y déjalo que viva su proceso. No le pongas un objetivo, una presión, porque este niño se puede ir y puedes tenerlo de psicólogo, después empezar a tener con medicamentos. Pero claro, la presión logra estrés. Y el estrés, junto con la presión y junto con la decepción, logra una depresión. O sea, realmente tenemos que empezar a crear niños conscientes, pero sanos. Y no digo sanos de que no tengan ninguna enfermedad. Sanos a nivel álmico. Que sepan por qué están aquí, por qué han venido. Y que sepan por qué tienen su entorno y que tienen. Y que sepan valorar el entorno que tienen y que sepan qué es lo más importante para ellos en la escuela. Porque hay una cosa muy importante que ahora hablaremos cuando vaya aquí a México, que es la diferencia entre competir y complementarse. Y ya los niños están como muy en la competencia y en la competición. En el despertar de la conciencia se habla de integrar la oscuridad. ¿De qué se trata esto de integrar la oscuridad? Sí. Mira, la oscuridad se confunde con la sombra. Sombra y oscuridad no son lo mismo. Entonces, cuando hablamos de oscuridad, es ausencia de luz. Uno puede estar en la oscuridad o puede estar en la sombra. Cuando yo, por ejemplo, estoy en la oscuridad, es cuando estoy en la ignorancia. Una persona ignorante está en la oscuridad. Pero no porque sea malo, sino porque es ignorante. Pero cuando yo empiezo a abrir conciencia, como tú me preguntabas, al despertar de la conciencia, dejo de estar en la oscuridad y entro en la penumbra, que es en la sombra. Que es cuando me doy cuenta de que eso que está ahí es mío, pero que no tiene luz. Puede ser un defecto, puede ser una manía, un patrón de conducta erróneo. Entonces, cuando yo me descubro eso que es mío y que no tiene luz, es cuando empieza la lucha. Porque quiero solucionarlo, pero no puedo. Y entonces, tengo que buscar a personas que me ayuden a superar esto. Cuando estoy en la oscuridad, en la ignorancia, es cuando empiezo a aquello de ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿De acuerdo? Como no lo entiendo, me coloco enfrente tuyo y empiezo a luchar y a combatir contigo para convencerte. Eso sería luz y oscuridad. Pero luego, cuando despertamos en la conciencia, ya no hay oscuridad. Simplemente estoy viendo esa penumbra que es mía y que tengo dos opciones. O reconocerla como mía y empezar a darme cuenta que es mía y trabajarla poco a poco, que es lo ideal, o darle la culpa al otro porque la tengo yo. Es decir, esto que es mío, la culpa es tuya. Y ahí es donde estamos maquillando un poquito a nuestro ser. Imagínate que yo soy una persona egoísta. Eso es una sombra. Si yo estoy en la oscuridad, diré que el egoísta es el otro porque me veré como un espejo reflejado y me enfadaré con toda la gente egoísta porque me recordarán algo a mí aunque yo no seré consciente de que soy yo el egoísta. Pero imagínate que yo me doy cuenta que soy egoísta. Claro, ya cambia porque ya no es aquel el egoísta, soy yo. Si soy yo, ¿qué voy a hacer? Buscaré a alguien que me ayude a perder ese egoísmo. ¿Cómo lo hago? Bien, si yo soy egoísta quiere decir que tengo miedo a compartir. Buscaré a alguien que no tenga miedo a compartir y le diré oye, tú que eres un maestro del compartir, ¿por qué no me enseñas cómo compartes y no te pones enfermo por compartir un caramelo con el otro? Y entonces como mi sombra es mía y la he visto y el egoísta soy yo, busca a alguien que me enseñe a compartir sin ningún problema. Ese es un ejemplo claro. ¿Esto quiere decir que debemos procurar rodearnos de personas que consideramos que tienen lo que nos puede estar haciendo falta? Sí. Es que la vida ya nos lo pone, ¿eh? La vida nos pone personas que nos pueden ayudar a subsistir o a sufragar o a solventar esa parte que nos hace falta. Pero a veces la rechazamos. A veces nos sentimos como tan agredidos o nos sentimos como tan descubiertos que la rechazamos a esas personas. Pero ya no la ponen en el camino nuestros ángeles y nuestros guías. Nos ponen personas que son maestros y que nos enseñan lo que nos falta. Y así como nosotros también estamos en el entorno de gente de que podemos ser maestros porque tenemos esa virtud que a esa persona le falta. Lo que pasa es que el gran problema es que nadie nos enseña ni nos explica esto. Y muchas veces vemos a gente que nos puede ayudar como competidores o como rivales cuando podrían ser personas complementarias nos pueden ayudar en el proceso. ¿Qué es para ti, Javier Pedro, la enfermedad y la sanación en el ser humano? La enfermedad y la sanación son dos caras de la misma moneda. ¿De acuerdo? O sea, la enfermedad sería cuando yo energéticamente bloqueo en algún punto de mi ser la energía. Es decir, la enfermedad es el efecto de una causa que puede estar en el campo mental, emocional o incluso en el alma cuando es kármico y que hace que mi campo energético se bloquee y se cree un desequilibrio, una desarmonización de mis campos energéticos. Es una disociación entre el alma y la personalidad. Entonces, la enfermedad y la sanación tienen algo intermedio que es la curación. Sanación es el estado perfecto del ser. Es cuando yo estoy perfecto, estoy sano. ¿De acuerdo? Enfermedad es cuando dejo de estar sano y la curación es el esfuerzo que hace el cuerpo físico para volver a la sanación. Es decir, si yo estoy enfermo tengo que curarme. Para curarme el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo es la curación y cuando ya estamos curados entonces entramos en la sanación que es nuestro estado perfecto del ser. Pues sanación y curación son dos palabras distintas y dos conceptos distintos. Se menciona que nosotros elegimos a nuestros padres antes de venir al plano físico. ¿Podrías hablarnos un poco sobre este proceso? A ver, en el planeta hay tres tipos de almas. Almas viejas, almas intermedias y almas jóvenes. ¿Cómo es eso? Bueno, pues mira, las almas jóvenes son almas que han reencarnado pocas veces en la Tierra. almas intermedias llevan más encarnaciones que las jóvenes y las viejas llevan muchas encarnaciones. Entonces, cuanto más vieja es el alma, más puede escoger lo que se va a encontrar en su camino en este planeta. Es decir, si soy un alma vieja puedo escoger a mis padres. Si soy un alma intermedia también. Si soy joven no puedo escoger a mis padres porque no tengo criterio para escogerlos y son mis guías y mis ángeles los que escogen por mí. Pongo un ejemplo paralelo con la Tierra para que lo veamos. Si yo tengo ahora un niño de cuatro años no le preguntaré a qué escuela quiere ir. Yo le llevaré a la escuela que yo crea que es mejor para él porque no tiene conciencia para que elija él. Pero si el niño tiene ya 20 años y va a una carrera no voy a decirle yo qué carrera va a hacer sino él va a elegir la carrera que quiere hacer por su conocimiento por su forma de vivir la vida. Es decir si un alma es joven sus ángeles y sus guías van a elegir sus padres porque él no tiene conciencia para elegirlos. Si un alma es vieja puede elegir a los padres a los hermanos el momento de nacer en qué país o sea cuando más vieja es el alma más puede elegir porque elige según le va mejor a ella cuando más deje de alma cuando más joven es el alma menos puede elegir porque le falta la conciencia. En nuestro regreso al plano físico se pierden los recuerdos por ejemplo elegimos a nuestros padres y luego protestamos porque de pronto esa relación no es muy buena puede haber maltratos golpes abandono etcétera entonces ¿cómo comprendemos esto que nos sucede? Bueno mira explicar esto desde el plano emocional es muy difícil porque claro explicar que realmente estamos viviendo la vida que hemos querido vivir es complicado desde un punto de vista físico pero para que se entienda un poquito eso sería una respuesta de una hora para explicarlo bien para que pudiéramos entenderla muy resumidamente es que nosotros desde la primera encarnación hasta ahora hemos tomado unas decisiones y hemos abierto puertas y cerrado puertas y hemos hecho cosas con una energía llamada amor y otras con una energía llamada odio rencor rabia ira entonces nosotros tenemos que entender que toda la energía que hemos creado consciente o inconscientemente en este planeta en este plano la tenemos que transformar nosotros sea en esta encarnación o sea en la siguiente y esta es la ley de causa y efecto y es la ley del karma pero entendiendo el karma no como algo que tengo que pagar sino como algo que tengo que transformar es decir como algo que tengo que transformar para que yo vuelva a esa energía del amor cuando me preguntan a mi que es el karma hay gente que cree que es un castigo y para mi es un regalo el karma ¿por qué? muy fácil si tú vienes aquí para experimentar y tienes que experimentar algo que tienes pendiente si lo transformas se transforma en amor entonces si entiendes que el karma no es ojo por ojo ni diente por diente sino algo que tú has creado y quieres ser creador y que esa energía densa la tienes que transformar en energía sutil entonces el karma deja de ser un castigo existe un temor casi generalizado en la humanidad que es el miedo a la muerte ¿cómo dejar de temer a este proceso de la muerte? bueno hay cuatro miedos colectivos que están que haciendo que el ser humano no evolucione cuatro miedo a la muerte como tú has dicho miedo a la soledad miedo a la escasez y miedo a la enfermedad esos cuatro miedos son miedos colectivos ¿de acuerdo? el miedo a la muerte es un miedo que está proporcionado por falta de conciencia porque no se puede tener miedo a algo que no existe entonces la muerte no existe la gente puede que escuche ahora dirá bueno pero esto no es verdad porque si me ha muerto mi padre o mi madre o bueno pero vamos a ver si tú llamas muerte a lo que estás viendo físicamente vale pero es que es simplemente que el alma sale del envoltorio físico el alma sigue existiendo sigue estando ahí lo que pasa es que tú no lo ves porque evidentemente ese ese envase físico que teníamos ya no lo tenemos pero realmente no existe simplemente el alma se desprende del cuerpo y eso cuando lo entendamos nuestra vida cambiará totalmente porque el sufrimiento que hay ahora a nivel mundial por culpa de las muertes el entender que esa muerte no es tal que esa persona no la hemos perdido como entendemos que la hemos perdido eso cambiará mucho lo que pasa es que nos suelta un poquito aún para esta conciencia no podemos entender que esa alma que está dando vida a ese cuerpo físico sigue existiendo fuera del cuerpo físico y hasta que no entendamos esto claro es complicado decir a una persona que tiene un ser querido que se le ha muerto esto y que no caiga emocionalmente tenemos un cuerpo de emociones que caen pero piensa una cosa cuando una persona se va y tú eres consciente de que no puede marcharse porque simplemente ha cambiado de estado es distinta tu actitud o sea tú puedes bajar puedes entistecerte puedes quedar un tocado emocionalmente pero enseguida remontas porque cuando una persona cercana se va y tú eres consciente de que la muerte no existe no puedes tener una pérdida tienes la ausencia de la persona pero no una pérdida porque no la puedes perder está ahí no la puedes ver claro ¿hay alguna forma de conocer el proceso de la muerte estando vivos? bueno hay dos formas hay dos una teniendo mucha 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 conciencia mucha conciencia y la otra habiendo estado en coma una persona que está en coma y de repente vuelve y cuenta todo lo que ha visto oye pues mira yo estuve al borde de la muerte vi a mis padres vi a mis guías vi a mis seres de luz y encima yo estaba estaba ahí y estaba con vosotros y vosotros os habéis dicho esto y esto y esto en la sala contigua donde yo estaba o sea hay personas que han vivido esto y que luego han cambiado totalmente de vida cuando han vuelto y se han acordado de que seguían estando vivos fuera del cuerpo físico ¿me entiendes? pero claro solo hay dos formas o una persona que no es consciente si no entra en coma y no lo vive personalmente no se lo va a creer y una persona muy 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 consciente porque hace viajes astrales y al hacer un viaje astral es como morirte en pequeño ¿no? es lo mismo ¿qué representan las crisis en el ser humano? ¿saben lo que son las crisis? una oportunidad para crecer fantásticas lo que pasa es que las crisis como son crisis pues las tenemos ¿no? pero realmente una crisis sería para decir aquí se acaba un ciclo me toma un tiempo para reestructurarme y empieza otro ¿qué habría que hacer cuando entras en crisis? vivir la crisis vivirla intensamente es decir dejar que la crisis llegue dejar que la crisis destruya lo que tal de destruir y luego empezar a construir de nuevo es ahí donde tenemos que empezar a vivir una crisis consciente es decir si yo estoy triste y estoy depresivo me permito estar triste me permito estar depresivo ahora no 5 años evidentemente pero si un tiempo para que yo pueda hacer mi proceso y salir de ello o sea atravesar la crisis eso lo tendríamos que hacer tanto a nivel colectivo como a nivel individual de las dos te voy a mencionar unas palabras para que por favor nos des el significado que para ti tiene transparencia transparencia es la facultad que tiene un ser demostrarse tal y como es tanto en sus virtudes como en sus defectos pureza la pureza es la facultad que tiene un ser de hacer los actos con la intención más pura y más noble posible gratitud gratitud es el ser consciente de que en la vida tú solo no puedes evolucionar y ser agradecido con todos los seres vivos que te acompañan en esta encarnación para que tú puedas hacer tu misión de vida humildad 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 es cuando un alma conoce sus límites en algunas de tus conferencias mencionas que la humildad no se aprende sino que es una consecuencia de la madurez del alma es la madurez del alma ¿por qué? porque cuando el alma está madura y se da cuenta de que ella es única e irrepetible también se da cuenta que es totalmente inútil si está sola es decir yo soy uno individuo individual único irrepetible pero yo no puedo hacer nada solo no puedo enseñar no puedo aprender no puedo avanzar no puedo complementarme no puedo conversar yo solo no soy nada entonces ahí el alma entra en madurez y dice vale ya lo entiendo yo soy único irrepetible pero no soy nadie si estoy solo y ahí es donde se complementa con todos los demás si alguien quisiera contactar contigo ¿cómo lo puede hacer? contactar conmigo se puede hacer a través de un correo electrónico que es actividades arroba spainomaterna.com lo repito actividades arroba spainomaterna.com Javier ¿quisieras realizar una meditación de 5 minutos para cerrar esta entrevista? Sí antes te puedo hablar del proyecto después que hacemos en una escuela es algo que me hace mucha ilusión es muy importante estoy diciendo en las conferencias que hace falta que los niños se les eduquen correctamente porque son el futuro ¿no? y tengo la oportunidad de después de esos 3 días de 21 a 28 ir a Mandala que es una escuela una escuela que realmente están trabajando de una forma distinta en donde están trabajando con meditación los niños están haciendo que entren en su ser están trabajando con domos y con pirámides con geometría sagrada y voy a estar 6 días haciendo talleres para profesores padres y alumnos y eso creo que teníamos que empezar a tomar ejemplo para que estos niños del futuro sean los futuros políticos economistas científicos que deseamos todos para el gran cambio planetario pero referente a padres y profesores es prioritario porque son los que tienen que recibir a los niños también es importante que la gente que dirige las escuelas sea consciente de todo esto porque es más fácil si tienes a la cúpula del colegio que está en esa frecuencia ya no hay interferencia ¿sabes? porque a lo mejor puede haber un profesor que quiera hacerlo pero luego de arriba le cortan las alas ¿no? y aquí desde la cúpula desde el que está arriba del todo que es Eduardo Javier está comprometido con la causa y eso es lo que me gusta poder hablar desde arriba hasta abajo y que no haya ninguna interferencia excelente Javier Pedro esto es maravilloso porque desde los colegios que son la base de la educación de los niños también se forja en realidad el futuro de una mejor sociedad y ahora si quieres hacemos una meditación ¿sí? ¿sí? pues vamos a cerrar los ojos y a hacer tres respiraciones profundas conectamos con nuestro ser visualizamos como desde cinco metros por encima de nuestra cabeza va saliendo un tubo de luz azul cristalino que va descendiendo y nos va rodeando por completo hasta que este tubo de luz corte por debajo de nuestros pies como si estuviéramos dentro de un cristal de cuarzo transparente mientras conectamos con nuestro tubo de luz unas pequeñas raíces van creciendo por la planta de nuestros pies y nos van conectando lentamente con el corazón de nuestra madre tierra y ahora que estamos conectados entre cielo y tierra vamos a sentir la presencia de nuestro ángel de la guarda que va a colocarse justo detrás de nosotros y va a posar sus manos en nuestros hombros para que sintamos todo el amor que nuestro ángel emite hacia nosotros para que sintamos toda la luz dejamos que esa energía que ahora aparece por detrás nuestro en nuestros hombros nos envuelva por completo como si fuera un río de luz como si fuera una fuente de luz esa fuente de luz ahora va a salir por tus manos y vas a ver un color a esa energía deja que esa energía que sale de las manos de tu ángel por tus hombros salga por tus manos ahora de un color y ese color que estás viendo va siendo una esfera una esfera entre tus manos como si fuera un pequeño globo del color que está saliendo por las palmas de tus manos puede ser verde puede ser rosa puede ser dorado violeta azul deja que se cree ahí entre tus manos y cuando tengas esa esfera del color que tú estás emitiendo ahora ahora imagina algo algún proyecto algún objetivo algo que te inquiete en este momento y visualízalo en tu pantalla mental puede ser un objetivo un proyecto una situación una circunstancia visualízalo tal tal y como quieres que se manifieste en tu plano físico exactamente como si vieras una película paras la imagen y ves ese objetivo como si se estuviera cumpliendo en este momento cuando tengas esa imagen ahora a través del tercer ojo del centro de la frente lanzas esa imagen dentro de la esfera ahora dejas que esa imagen se quede dentro de la esfera y ahora sentirás como tu ángel suelta sus manos de tus hombros se pone delante de ti y tú le entregas esa esfera se la entregas con tu proyecto dentro se la entregas tu ángel te enseña la esfera con el color que tú has elegido y el proyecto dentro y espera que le des tú el permiso para soltar esa esfera cuando tú le digas ahora él suelta la esfera y tú vas siguiéndola mirando cómo se va hacia arriba cómo va flotando hacia arriba y se va haciendo cada vez más pequeña no la pierdas de vista fíjate cómo se eleva cómo se va elevando esa esfera hasta que es un pequeño punto de luz verde en esa bóveda celeste sigue ese punto de luz verde rosa el que hayas elegido y cuando ese punto de luz desaparezca siente como tu ángel te dice ese proyecto que has colocado aquí lo he soltado al universo para que vuelva en el momento justo y se manifieste en el plano físico ahora tú cierras este proyecto diciendo así es así será está hecho y hecho está ahora tu ángel te toma de las manos tú le das las gracias lentamente te da un beso en la frente y te agradece el que hoy hayas tenido este contacto con él en el momento justo si es para ti no daña a nadie y es bueno para tu evolución lo que acabas de pedir se manifestará aquí en el plano físico en el que te encuentras ahora cerramos este contacto angélico y con tu ser con las palabras alquímicas luz paz y amor tres respiraciones profundas y cuando lo sintamos podemos abrir los ojos bendiciones bendiciones gracias igualmente te deseamos muchos éxitos en el proyecto que tienes de llevar los principios del despertar de la conciencia desde el sector educativo trabajando desde la niñez en compañía de docentes padres administrativos en este propósito del despertar de la conciencia pues muchas gracias espera ver si puedo conocerte en persona cuando venga a México si es posible y estamos en contacto para lo que queráis ya sabéis dónde estoy para seguir trabajando y seguir abriendo conciencia en lo que se pueda muchas gracias Marta te invitamos a la formación de registros akáshicos para la sanación del alma método akasha maestros de la luz modalidad presencial este 24 y 25 de septiembre en Ciudad de México la historia de nuestra alma el propósito por el cual nací que he pactado con otras almas para crecer como liberarnos de la repetición de escenas patrones miedos y pautas de nuestro ADN heredados de otros tiempos planos y otras vidas recuerda formación de registros akáshicos para la sanación del alma este 24 y 25 de septiembre en Ciudad de México modalidad presencial te esperamos